Juan Esteban es un niño muy especial. Aunque juega, sueña y ríe, una enfermedad llamada osteogénesis o huesos de cristal le afecta su movilidad. Desde que nació, este pequeño de cuatro años ha tenido que convivir con esta enfermedad heredada por su padre. Su vida no ha sido fácil, pero siempre vive feliz y el pasado 10 de marzo nos llenó el corazón de alegría. Me dedico a trabajar en el parque principal siete días, nueve días en el mes. Con eso nos sustentamos. Sustento a mi hijo, la mamá de mi hijo, pero ella no vive con nosotros, ella vive aparte. Viene y se está con él, practica sus actividades. Nosotros tenemos una discapacidad. Mucha gente nos conoce por hueso de cristal. Un regalo de la policía le inundó su rostro de felicidad. El pequeño Juanes no tenía un computador para continuar sus estudios desde casa en medio de la pandemia. Pero la labor que realiza el patrullero Suárez de la Policía Metropolitana de Bucaramanga permitirá que Juanes siga aprendiendo desde la virtualidad. Recuerden que los equipos de cómputo lo actualizamos, lo recuperamos como tal y se los donamos a las familias que no tengan como estudiar en cuarentena. Por ende entonces tenemos una problemática en el tema estudiantil toda vez que es por medio de manera virtual y lo que hacemos la policía es generar una especie de soluciones para ellos donándole a este equipo esta herramienta tan importante para que ellos puedan tener algo tan básico y tan importante que es estudiar. La entrega de este regalo también fue posible gracias a la ayuda de Yurley Valero. Entonces nosotros ya lo que hacemos ya es entregar a las familias que las personas lo necesitan que hacen por su aporte. Bueno pues la verdad nosotros vimos la situación de varios niños que estaban vulnerables a poder estudiar en este sistema que ahora se presenta en pandemia entonces pues nosotros tenemos la facilidad de poder ayudarlos y decidimos unirnos a esta campaña para que varios niños puedan seguir con su colegiatura normal y no pierdan ningún año de colegio. Y aunque Juanes no puede dar pasos por temor a una caída o a una fractura, actos como estos lo acercan para cumplir sus metas de seguir estudiando para convertirse en un gran profesional. Un portátil o un computador para ellos es muy indispensable. ¿Por qué? Porque los mismos celulares no tienen la misma función de que ellos puedan escribir, puedan verlo en diferentes pantallas, puedan hacer su país, sus dibujos, aprender a escribir porque ellos ya empiezan a los cuatro años, ya él ya va a cumplir cinco años, tiene una inteligencia muy avanzada. Si tienes un computador o una tablet que no uses en tu casa, no dudes en donarlo y ayudarás a mejorar la educación de niños como Juanes. Invito a todas las personas, a los ciudadanos de Piedecuesta, Pucaramanga y Área Metropolitana que nos comuniquemos con el Intendente Suárez, los que tengan portátiles, computadores, a donarlos.